Y sus ojos de sus ojos ¡Listos! ¡Ay mi chencha! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! Desde Acapulco a Guerrero ¡Pertín y su bondesa! ¡Para que bailes y voces! ¡Vamos a... ¡A la guitarra! ¡Claro! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Y arriba las greñuras, arriba las greñuras, arriba las greñuras